Hola queridos hermanos, sí igual la situación en la Franja de Gaza. Quería comentarles, quizás algunos de ustedes ya saben, la parroquia que es muy pequeña tiene, no obstante, 135 católicos éramos, pero tiene 10 grupos parroquiales, participan habitualmente muchos ortodoxos. Esos grupos desgraciadamente ahora no están funcionando, siguen lo esencial, mantienen la fe, la oración, pero no están haciendo ninguna de las actividades. Entre los grupos más hermosos está el oratorio para todas las edades, ahí tenemos 3, 4 grupos distintos. Después había 2, 3 grupos de jóvenes, uno incluso para cuestiones de doctrina, el grupo de los hombres, el grupo de las mujeres, los monaguillos, el grupo de las servidoras de la iglesia, son las niñas que junto a las hermanas estaban en la parte de liturgia, ayudando. Digo, recemos para que vuelva la vida parroquial, sabemos que algunos miembros ya no van a estar, está el grupo Scout también, pero para que vuelva la vida parroquial como era, incluso con fuerzas espirituales nuevas para servir a Dios y al prójimo de una manera nueva, ciertamente, ya que cuando termine esta guerra va a costar muchísimo seguir. que la Virgen nos conceda la paz.